Casi 54 años después del asesinato del presidente John F. Kennedy, la publicación de documentos secretos sobre la investigación del hecho vuelven a agitar las aguas de las teorías conspirativas. Así que aquí está Orián Brito con un resumen de lo que se ha dado a la luz pública, a ver si es mucho o poco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estas revelaciones se dan al vencerse el plazo de 25 años dado por el presidente George Bush en 1992 para que se hicieran públicos estos documentos, así poner fin a los rumores sobre el atentado contra Kennedy. Veamos. Estados Unidos finalmente publicó más de 2.800 documentos sobre la investigación del asesinato del presidente John F. Kennedy ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Este es el primer lote de los 30.000 documentos que mantienen los archivos nacionales y que actualmente son analizados por la CIA y el FBI en un plazo de 180 días para completar su divulgación completa, con lo que se espera poner fin a las diversas teorías que han rodeado el asesinato del exmandatario por parte de Lee Harvey Oswald, un exmarín estadounidense. Las interrogantes siguen girando en torno a la relación que tendría el atacante Lee Harvey Oswald con la Unión Soviética. De acuerdo con los documentos revelados, la CIA habría logrado interceptar una llamada del sospechoso en donde se comunicaba con un agente de la KGB, la Oficina de Inteligencia de la Unión Soviética. Otros elementos que están en duda es el conocimiento que tendría la CIA y el FBI de la reunión que sostuvo Harvey Oswald en la Embajada Soviética y Cubana en México, a donde viajó meses antes del atentado. Muchas han sido las contradicciones y misterios que han rodeado el caso Kennedy. Días después del hecho, el presidente Lyndon Johnson, quien asumió la presidencia tras el asesinato de Kennedy, estableció la comisión Warren para investigar lo ocurrido. El equipo que trabajó en esa instancia concluyó en 1964 que los disparos fueron hechos desde una ventana del sexto piso del Texas School Book, también que solo se realizaron tres detonaciones y que la misma bala que hirió al presidente en el cuello hirió al gobernador Connolly, la que es conocida popularmente como la bala mágica. Por último, la comisión concluyó que los disparos fueron hechos por Lee Harvey Oswald, quien actuó solo. A pesar de las conclusiones de esta comisión, mucha gente no quedó convencida de sus argumentos finales. Una nueva ola de especulaciones y teorías conspirativas surgieron en 1975, cuando se hizo pública la película de Abraham Zapruder, un espectador de la caravana presidencial que logró captar a color un ángulo clave en el momento cuando el tercer disparo entró en la cabeza del presidente Kennedy. Un año después, el Congreso estadounidense constituyó el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos para realizar una nueva averiguación sobre el crimen, la cual concluyó en 1979 que no había la posibilidad para una conspiración interna y, por último, descartaba que el gobierno soviético ni grupos anticastristas estarían implicados en este caso. Bueno, el presidente Trump se ha manifestado a favor de la publicación de estos documentos, pero ha respetado el plazo que ha solicitado agencias federales para determinar si alguno de ellos pueden alterar la seguridad del país. Seguimos con más información.